Música Música Váyalo ahí mami Sonando fino otra vez Música Kiko Rodríguez Nunca pude en la vida otros ojos mirar Que sin duda tenían el verdor del mar Solo con la mirada desprendía pasión Y esa boca roguiza reflejaba el amor Amor de mujer Ay amor Ay amor Ay amor Música Música Nunca podré olvidar Como te llegué a amar Y esa boca sensual Que no logro despejar Ay de mi Ay de mi mujer Ay de mi Ay de mi Ay de mi Música Cuando miraba tus ojos Tan verde como el mar Pues te quería abrazar Y que tú fueras de mí Para tenerte conmigo aquí en mi corazón Ay amor Ay amor Tan solo con recordar Tu forma de caminar Con ese cuerpo sensual Que no logro despegar Ay de mi 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 Música 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 Gregorio López Jamás pensaste que era el mambo loco otra vez Música Música Oye lo ahí Ahí está sonando la sin juicio otra vez Música 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 Telo ahí Suavecito Eso es mío Música 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 Si vieras mi corazón ver Como es que late por dentro Si vieras mi corazón ver Como es que late por dentro De solo pensar en ti Mi amor Mi amor ya estoy casi muerto Y es por ti Y es por ti Y es por ti mujer Ay amor Ay amor Ay amor Ay amor Y es por y Música 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 Gracias por ver el video